En el marco del plan militar de campaña Ayacucho, tropas de la 9ª Brigada, mediante su gaula militar Huila, en desarrollo de tareas de estabilidad y en una operación contra la extorsión, gracias a la participación ciudadana y a las denuncias de los comerciantes y habitantes del departamento del Huila, fueron neutralizados cuatro sujetos del Grupo Armado Organizado Residual, Bloque Jorge Suárez Briceño, Frente Iván Díaz, donde se logró la captura de tres sujetos y la muerte en desarrollo de la opresión militar de un miembro de esta estructura, igualmente la incautación de un vehículo tipo camioneta, una motocicleta y material de guerra. Esta operación militar contó con la inteligencia de nuestro batallón de inteligencia militar número 3, Bahimi 3, con nuestras capacidades aéreas del batallón de maniobra y movilidad número 5, igualmente con la participación de nuestra Fiscalía General de la Nación y su cuerpo técnico de investigación, nuestra Policía Nacional, mediante su cuerpo Sijín. Esta operación militar se desarrolló en el área rural del municipio de Algeciras. La 9ª Brigada, con sus tropas, mantiene su voluntad de servicio para brindar seguridad, protección a los habitantes del departamento. Agradecemos las denuncias, más de 70 denuncias contra esta estructura, de las cuales 54 fueron originadas acá en la ciudad de Neiva. El mensaje final a la comunidad, comerciantes y empresarios, es que denuncien cuando estén siendo extorsionados, que confían en sus fuerzas militares y policiales, que denuncian en la línea 147. Nuestros soldados de la 9ª Brigada, estamos en la capacidad de llegar a todas las áreas del departamento, gracias a un entrenamiento diferencial, gracias a nuestro equipamiento especial y a la vocación de servicio de nuestros soldados, de nuestro gaula militar Huila. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.